Bueno, aquí estamos en un cabos auténtico aquí en la República Dominicana. Aquí los chicos están lavando los coches y aquí por detrás está el bar con música. Mientras se lava el coche, ahí se pueden tomar las copas. Motos también se daban aquí. Eso es típico, muy auténtico. ¿Para la radio? ¿Cómo te llamas? Yo, Manel Jote. ¿Es tuyo esto? No, trabajo aquí. ¿Trabajas aquí? Vale, muy bien. Pues aquí todo auténtico, muy original. Estamos aquí justo al lado de la carretera. Y de estos cabos existen muchos en todo el país.